Abre el Papa Buenas tardes, yo me he dado, organizadores, en realidad me siento glorioso, porque en esto ha admitido lo que es el tambor combo, cosa que no se veía Quisiera que, así como lo hicieron esta vez, lo siga atendiendo y vamos a ir para que todos se hagan por favor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!